Street Life, Urban Clothing, presenta Trappers, ponerle el corazón amigo, ese es el detalle ¡Ah! Únete a Clancy, freestyle nuestra crew Levantando el movimiento, vamos, dame, ¿qué haces tú? Aquí somos de calle y esto es para la calle 24-7 somos vivo, el doble H, vamos ¿Quién es todo? Nunca paramos, vamos Muestra de talento, donde sea, controlamos Un bombo y una caja al ritmo del corazón Esto es freestyle, freestyle Y top es mi pasión, esto es freestyle Quítalo, freestyle Y ponemos la DODH, conectando tus sentidos Siéntelo, freestyle Quítalo, quítalo Son patroleros, los que los mantienen vivo La B-boy, B-B-B-B B-boy, B-B-boy B-B-B-B-B-Boys break, break, break it around the clock In, 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 in the house In, 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 in the house In, 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 in the house In, in, in the house In, in, in the house Hey, Kay Pandilla de Freestyle Bienvenidos a otro programa, a otra emisión de su programa Freestyle Mi nombre es J-Acción El día de hoy, otra vez no se sale DJ Fraga, carnal Pero hoy sí tiene una justificación válida Hoy normalmente tenemos que ir por él O tenemos que hacerle un paro Porque no puede venir acá No puede arriesgar sus aparatos electrónicos No puede arriesgar lo que es la tornamesa y la consola Normalmente le hacemos un paro para que pueda venir al programa Entonces, esta vez yo me adjudico la responsabilidad Porque no pude salir tarde del trabajo Y no pude ir por el DJ Fraga Pero hoy sí lo justifico, carnal Otra vez, otro martes de un buen programa Entonces esperemos que la banda ahorita ya esté pendiente De las redes sociales y se la recordamos de una vez En el Facebook nos pueden encontrar en Freestyle En diagonal Freestyle Espacio TV Espacio Metigriega Y en el Twitter nos pueden encontrar en Arroba Freestyle TV Metigriega Así todo pegado Entonces para que empiecen a correr la voz de que ya estamos al aire Entonces para que estén pendientes también desde las redes sociales Si quieren mandar algún saludo Si quieren mandar algún comentario Preguntarle algo a nuestro invitado del día de hoy Entonces bienvenidas sean todos sus comentarios Nosotros aquí estaremos leyéndolo Es correcto Y como lo estuvimos diciendo toda la semana Y lo estuvimos publicando por medio de los flyers De hecho ya está aquí con nosotros en el estudio Está nuestro canal Koi de Arsenal de Rimas Vamos a estar hablando un poquito Sobre lo que es el disco de 12 rounds Entonces ahorita vamos a estar hablando Sobre el disco Sobre su trayectoria Digo ellos ya habían estado aquí Ya habían estado con nosotros Dentro de la primera temporada de Freestyle Habían estado con nosotros como Arsenal de Rimas Y ahora viene Koi con Digo sigue Porque de repente la banda casi se medio revuelve Y dice Koi sacó discos Se hizo Arsenal No, no es cierto Siguen Pero pues él quiso sacar algo personal Algo como el solista Y es lo que lo invitamos Para que nos estuviera platicando un poquito Sobre todo lo que es Todo lo que es alrededor del disco Así es Digo El día de hoy Bueno Vamos a mantener esa temática con él El hablar del disco Del material en lo que trabajó En cómo lo trabajó Entonces para toda la gente Que a lo mejor no lo ha escuchado Pues bueno Búsquelo también ahí por las redes sociales Para que lo empiece a descargar Y que lo escuche Porque en realidad es un Muy buen material Son muy buenos tracks Entonces para que la banda También esté pendiente de ello Y que bueno Para que escuche también Pues bueno Es un proyecto ya solo de él A lo mejor algo que ya traía pensado Entonces para que lo escuchen Es muy muy buena calidad Es correcto Entonces para que la gente No se despegue de sus pantallas Que empiecen a mandar saludos Ahorita ya les dijimos Las redes sociales Así que no hay excusa Para no contactarnos Como quiera también A mí me encuentran ahí Como J-Accion En el Facebook Y aquí Como Macones Clay Como Macones Clay Como que ahí Siempre estamos al pendiente Somos nosotros Que contestamos Todos los comentarios Todo lo que sea En las redes sociales Somos nosotros Ah Y vida que está En las redes sociales Cuando estamos totalmente en vivo Ella es la que lo maneja Que es su penúltimo programa Carnal Hay que decirlo Que es su penúltimo programa Pero pues aquí está Al pie del cañón No ha faltado ninguno Bueno creo que sí Después la regañamos No es cierto No bueno Muchas gracias a toda esa banda Que siempre está ahí al pendiente Hay gente que nos sigue preguntando Que nos sigue pidiendo artistas Hay unos que nos han dicho Hay unos que nos han pedido Que ya estuvieron aquí en el programa Y que bueno La verdad En este tiempo No han sacado O sea A partir de que estuvieron con nosotros No han sacado algo nuevo Porque la gente que hemos repetido Bueno La gente que hemos vuelto a invitar con nosotros Es porque sacó ya algún material nuevo Es porque ya trabajó en algo Que traen algo reciente que mostrarnos Entonces la gente que sí nos han pedido Que ya estuvieron con nosotros en el programa Pues sí tratamos de ver Que en realidad Sí estén más vigentes Que sí tengan algo ya trabajado Para que puedan venir Digo Si los invitamos Y les volvemos a hacer las mismas preguntas Que cuando vinieron la primera vez Pues es como que Volverá lo mismo Y bueno Y pues Ahorita como lo comentabas Hay raza que nos ha estado pidiendo A ciertos tipos de artistas Entonces Ya contactamos con Con algunos De la gente que nos había estado pidiendo Entonces Próximamente ahí verán los flyers De los invitados Que van a venir Entonces para que estén pendientes También ahí de las redes sociales Sí De hecho ya Ya tenemos ahí Confirmada la banda De United Death Stars Y ya tenemos confirmado También a nuestro canal El Fucking Draw Y también la banda De FIFA y Faux También va a estar con nosotros Entonces este mes Ya lo tenemos bien ocupado Muchas gracias a toda La banda que La verdad que nos da el apoyo Los mismos artistas Que nos dan el apoyo Para estar aquí con nosotros Entonces gracias a toda esa banda Y toda esa banda Que siempre está detrás de las pantallas Y publicando De que ya está en el aire Que no sé qué Así es Oye y también Y también invitándolos Que nos siguen a las redes sociales De lo que es CTV Recordando a la banda Que está viendo el programa En repetición por medio De nuestro canal de YouTube Este programa se pasa Totalmente en vivo Estamos desde los estudios De CTV Aquí lo que es en Monterrey Entonces Pues pasamos para todo Para todo el mundo Que es la magia del internet Entonces los invitamos Ahí que nos contacten Por medio de todo De todas las redes sociales También de CTV Ya sea la página Es www.si-mediotv.tv Y como que ahí nos encuentran Tanto en el Twitter Como en el Facebook Y en el YouTube Así que tampoco no hay excusa Y hay una extensa programación Así es Digo para los diferentes gustos Igual a lo mejor Tú eres hip hop Pero a lo mejor tienes un No sé A lo mejor te gustan los perros O tu papá norteño Puede ver ahí el programa también Entonces Digo hay una extensa variedad Entonces métanse ahí Directamente a la página Para que vean ahí Toda la programación Entonces para que estén Vienen también Del canal de CTV Sí Oye y hablando También rapidito de volada Este también se viene Un evento que está organizando El Pepe Pelón Como quiera ahí Lo publicamos ahí Por medio del Facebook De nosotros Publicamos lo que fue la imagen Aún no hay un flyer Así totalmente definido Nomás estuvo poniendo Lo que son las imágenes De los artistas Que van a estar invitados La neta va a estar muy chido Ahí va a andar como Rango Bajo El Skull 77 Los Guerrilleros Bobby Bosman Entonces la verdad Digo es Es un extenso Cartel de grupos Entonces para que estén Allí al pendiente Ya como que Él está manejando Algunas preventas El lugar Y la hora O el día No se los puedo asegurar Porque Yo la verdad Todavía no estoy Bien enterado De todo el evento Pero sé que ya Lo está organizando Ya lo trae en mente Ya está con las preventas Así que para que lo busquen Como que ya lo publicamos Hace poquito Ahí en nuestra página Busquen o busquen A Pepe Pelón Y ahí ustedes Ahí se pueden enterar Más de todo esto Así es Igual como quiera Incluso ya cuando nos pasen El flyer Pues bueno Ya estará todo ahí detallado Para que Si quieren comprar sus preventas Pues bueno Se adelanten de una vez Para que puedan entrar al evento Y este domingo Hay un evento a beneficio Donde va a ser el concierto De Arsenal de Rimas Que también lo acompaña Lo acompaña Vicio del Lenguaje Lo acompaña Nail La banda de Colectivo Maker Quien lo está organizando Es un evento a beneficio Que como que ahorita Hoy nos va a estar hablando Un poquito más de eso Invitando a toda la banda Pero para que Es una buena causa Carnales Para que pues apoyar Apoyar El chiste es también Mostrar unión Una causa pues Con más gusto bro Así es carnal Así es Ahorita regresamos Vamos a un corte comercial No se despeguen Corran la voz Que Freestyle ya está al aire Empiecen a mandar saludos Nuestro canal Coy de Arsenal de Rimas Ya está aquí en el estudio Ahorita regresamos Vamos a un corte men Va Ya estamos de regreso Seguimos en Freestyle Oye digo seguimos Porque la vez pasada Dije esto sigue siendo La banda empezó a decir Pues si como cambio Bueno total Estamos en Freestyle Ya está con nosotros Nuestro canal Coy de Arsenal de Rimas Carnal bienvenido Como andamos Bien bien Gracias a Dios Aquí estamos Otra vez más Aquí en tu programa Mi canal Maco Tú Muchas gracias por invitarme ¿Cómo te fue con el tráfico? Pues ya sabes Que esta hora Es la hora pico Y ahí estamos todos Batallando No nomás yo A las carreras Pero aquí andamos Qué bien carnal Oye carnal Vienes a Bueno te invitamos Para que estuvieramos Hablando un poquito Sobre lo que es El último disco Que sacaste El de Round 12 Este ya digo Si ya tienes Un poquito de tiempo De que lo sacaste Lo sacaste aproximadamente ¿Cuándo fue? La verdad No me acuerdo exactamente Yo creo como en febrero Salió más o menos Sí verdad Más o menos O en enero Háblanos un poquito Sobre el disco En cuestión de la producción ¿Quién se encargó De los beats? ¿En dónde lo grabaste? No lo grabé En varios estudios La intención Era que sonara diferente La intención Era que sonara diferente Cada canción Y pues ahí agarré Varios talentitos Por ejemplo Eric Manny Méndez Este Eric Santos Este Caco No sé si conozcas a Caco El de Habitat Studio Un saludo para Caco A los hermanos Lucio Pues fue el que se encargó De grabar la mayoría Del disco Y este Hawker Estamos trabajando Con Colectivo Maker Y pues Así estamos O sea Le dimos en Varios estudios Para que sonara distinto Y Salió Como yo me lo esperaba Así me gustó La verdad El trabajo que hicieron Cada quien Oye Pero bueno Esa como tú dices Esa fue la idea Del porqué de grabarlo En varias partes No es de que Ah pues fue donde Se daba la oportunidad Y todo Tu idea era Es de que Juntar varias bandas Que tuviera Que produjera Y que Que se viera eso Que se viera La mano De cada uno En el disco Si 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 O sea la idea era que Por ejemplo Grabar una canción Aquí con Eric Santos Una canción con Manny Méndez Una más Con Lucio Y con Hawker No porque Son estudios que Donde yo hubiera querido Hubiera grabado Todas las canciones Pero sin embargo Yo quería que sonara Diferente Cada uno de ellos Tiene un estilo Bien distinto Entonces La idea era esa Que sonara Cada quien el ritmo Yo le La canción que yo grabé Con cada quien Era producida 100% por él La música Todo este tipo de cosas Y que recuerdo Que también Sigues con la misma línea En cuestión de los videos Que has sacado del disco Que tu mismo dijiste Quiero sacar videos Que lo produzca Diferente gente También para que se vea eso También para que se vea Mano de diferentes artistas O de diferentes productores Sí, sí, sí De hecho Van dos videos Del disco Uno lo grabaste tú Gracias Y el otro lo grabó Entra No sé si conozcan a Entra Por ahí del colectivo Maker también Y pues los dos Me gustaron mucho Son bien diferentes La temática de cada video Es distinta Pero a fin de cuentas Resultó ser lo que yo esperaba Cada video Y el trabajo Como quiera Cómo lo fuiste manejando Me imagino que hubo un tiempo Que tenías pensado A lo mejor sacar algo solo Pero a lo mejor El no sé Decir sabes qué Me tardé tanto Porque necesitabas Escribir de esto O fue realizándose así Conforme cada estudio Que ibas No, no, no Yo Empecé así De un momento a otro Me quedé sin inspiración Me paré como dos meses Y luego Pum Toma La salió todo Y fue que En un mes Lo terminé de grabar Se había grabado dos canciones En un mes más Grabé Las otras diez Entonces Ya las tenía Y yo ya nada más Me agendaba con cada quien Cuando voy Ya está aquí listo Un beat Ven para que lo escuches Ya llegaba yo Grababa todo Así fue Yo escribí en mi casa Ya llegaba ahí Con la música que me daban Y ahí mismo Me dejaba caer Oye carnal Cómo se dio eso De que hayas Querido sacar un disco Como solista Digo Ahorita lo dijimos En el bloque anterior Sin olvidar Lo que es arsenal de rimas Sin olvidar Sin salirte Porque también No sé si te ha pasado No sé si has visto Algún comentario Que diga Ven el disco Y se pelearon Ya quieres irse solo Digo Cómo nació esa inquietud Por decir ¿Sabes qué? Ahora quiero sacar yo Algo como solista Empezó por una canción Por la de ¿Cómo se llama? Mi acrobacia Fue el primer que grabé Entonces grabé esa Y dije Pues para el siguiente disco Arsenal de rimas Lo estábamos grabando Después ahí Nos tardamos en grabarlo Porque no coincidíamos En tiempos Y yo escribí otra La grabé Y luego dije Pues voy a grabar Un disco solo Y hasta acabo Se puede Estamos grabando el otro Grabó el mío Y luego ya le damos Al otro Y así salió Se salieron casi Los dos discos Al mismo tiempo El de Caracruz Y el mío Sí pero fue más Como caprichito Así de que dije No pues déjame grabar Uno mío A ver que sale Y bueno Y a lo mejor La gente también No se da cuenta O no tiene ese tiempo Dedicado para escucharlo todo Porque incluso en el disco Menciona Saron Humobono Incluso en el disco Sale él Entonces digo A veces esas cosas La gente lo puede interpretar mal En un sentido muy fácil Pero a lo mejor No se dan el tiempo Para escucharlo todo ¿No? Sí no 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 De hecho El que no sale Es Cristo Pero Cristo sale En una canción Con dictadores El canta coro ¿Verdad? Pero la intención Era que saliera Con Arón y conmigo En la canción Pero nunca lo pude encontrar Nunca pudo O sea nunca se pudo Nunca se pudo Llegó el momento Que le dije ¿Sabes qué Cristo? Ya Ya mi escuela Tiene que salir Nomás tú me lo estás parando Carnal Mejor déjate cara Del de Arsenal Y ya Ya saqué Grabamos a Arón Yo esa canción Y ya Pero realmente casi todos Todo el colectivo Ahí sale Sale Peus Sale Nile Sale Chino Manny Mendes O sea somos los mismos De siempre Los mismos de siempre Oye cara En cuestión de los beats Que este ¿Cómo los estuviste manejando Para este disco? ¿Quién los hizo? Igual Igual Por ejemplo Las canciones que grabé Con Santos Con Piochas Él hizo los beats Hace mucho que no escuchaba Que le dieran Piochas Ah pues yo crecí Escuchando a ese vato Y yo desde que Desde que tengo su razón Así le dicen Ahorita todo es Eric Santos Pero me hice me olvidar Le digo Piochas de repente Bueno Sí es cierto Eric Las canciones que grabé con Eric Él me hizo los beats Las canciones que grabé con Lucio Su hermano Caco Me hizo como dos beats Creo O tres beats No recuerdo Es un excelente beat maker La verdad No sí Además que ahorita Se fue a vivir la vida A Cancún No sé dónde se fue Andá tranquilo No sé si está haciendo algo A lo mejor se está bañando Este pero Pero sí Y este vato me hizo Y yo hice Creo dos beats O no me acuerdo De repente Y así fue O sea Los mismos que Participaron Ah Chino Y Hawker Pues son los Son la base Ellos tres Eric Es Manny Mendes Chino Y Hawker Los que Los que me hacen la música Seguido Entonces Todos participaron Ok Caral En cuestión En cuestión De los temas Porque yo Yo escucho El disco de Arsenal Yo escucho Y escucho Y no escucho Lo mismo Yo la verdad Si alcanzo A notar Una Yo sí noto Una diferencia En cuestión De la temática Que tú Utilizaste Para el disco Háblanos un poquito Sobre eso ¿Qué temas Deciste Si le quisiste Dar una línea O te fueron saliendo Así al momento Los temas Mira Arsenal de Rimas Pues Lo ha escuchado Aarón Tiene un rollo Bien distinto Al mío Cristo también A Cristo le gusta Juan Gabriel No A Cristo dijo Que le gusta Juan Gabriel Bueno Entonces los tres Tenemos un rollo Bien distinto Yo me inclino Más por la música Como Yo escucho Arjona Escucho A quien sea Tiziano Ferro Joaquín Sabina Elvis ¿Sí me entiendes? Aarón escucha Más puro rap Neoyorquino Cosas así Cristo es un Bachatero Un ¿Cómo te diré? Este va Te escucha Bosa Nova Es un músico Entonces todo lo que Todo tipo de música Yo pues Lo que hice Lo hice 100% Lo que a mí me gusta Entonces por eso Suena un poco distinto Si Arsenal de Rimas Fue regido por mí Si yo Cada tema Que hiciéramos Yo escojo el tema Y yo les digo De qué hablen O les digo Vamos a meterle esta idea Pues a lo mejor Hubiera sonado igual que mi disco Pero sin embargo Pues cada quien Disfruta haciendo lo que sea Y disfruta dando sus ideas Para que al final Saquemos un producto Diverso Somos tres Y cada quien aporta Entonces Por eso suena distinto El Arsenal de Rimas En el round 12 Toyo Me golosie Oye incluso Hablando de eso Un día escuché un comentario De un compa Que dijo Oye Uno puede hacer una canción Y a lo mejor decir Un insulto A una mujer O hablar de alguna parte De una mujer Dice Y uno lo dice Y la gente nos va a tachar De que cochino Que lepero Pero uno lo escucha Y se ve muy natural Y la gente le gusta Es algo bien curioso Puede ser Porque estoy gordillo No sé Quién sabe También a mí me han dicho Así como que Como que las groserías Las digo Como un poco de carisma Con el estilo Lo que les digo Así como que No me oigo tan grosero Mi papá me dice Mijo Si usted no dijera Tantas maldiciones Sus canciones A lo mejor fuera bueno Es lo que dices tú Yo hago lo que me sale Pero bueno Oye carnal En este disco ¿Hay algún tema En el que En el que Tú digas Este me marcó O este es Uno de los que más Me gustan Porque significa En realidad Algo para mí ¿Hay algún tema En el disco Que signifique eso Para ti? En el round 12 En el round 12 Todos carnal Todos sin excepción Porque Vinieron en un momento De mi vida Un poco difícil Entonces como que Todos Todos van y caen En lo mismo Yo creo que El tema Que más me gusta Del disco Es el de Los tatuajes En tu cuello Es una canción Dedicada a mi mujer 100% Pero si tú Le pones atención No habla De ella Sino De todo lo que Yo paso en el día Y al final Llego donde está Ella Y es lo que Me tranquiliza Entonces Yo creo que Ese es el tema Que más me gusta Aparte que Me tardé como Dos semanas En escribir Y pues tú Me gustó Digo y como Como dices tú Digo en general Todas las rolas Pero esa es como Que una especial Si esa es la que Yo creo que marca más Es correcto Entonces ahorita Bueno ahorita regresamos Vamos un corte Estamos en freestyle Sigan mandando saludos Ahorita los decimos En el próximo bloque Coy está en la casa También va Yeah Coy está en la casa